¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. El Emirate Stadium es un símbolo de la nueva era del Arsenal en innumerables aspectos. Pónganse cabos, amigos. El partido ya se está jugando. Arsenal frente a Paris Saint-Germain. Hakimi. La saca fuerte hacia arriba. Sacan el balón y respiran por el momento. Paris Saint-Germain juega con los marcadores de punta bien adelantados, buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. Sí, por supuesto. Participan de la circulación y hasta funcionan como extremos para llegar al fondo. Eso sí, tienen que hacer un gran esfuerzo, un gran recorrido para subir, bajar de manera permanente. Danilo Pereira, pase largo al hueco. Aleja el peligro por ahora. Dembele. Allí va el centro pasado. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Se anticipa y la aleja del área. Marquinhos la tira lejos de su campo. Danilo Pereira, la hace bien. ¡Qué pedazo de atajada! Sin problema la atajada del arquero. Nunca había una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. ¡Magnífico lo que hizo! ¡Recib la controla! ¡Busca el remate! ¡Busca el remate! ¡Busca el remate! ¡Busca el remate! Fabián Ruiz, la saca corta. ¡Qué bien se escapó! Allí va. Saca el centro. ¡Mira el reloj que marca! ¡Qué marca! ¡Que se ha terminado esta primera parte! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos al descanso! Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete mucho, amigos. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Flojo primer tiempo. Flojísimo. El equipo no jugó a nada. No creó situaciones. No pateó al arco. Planteo demasiado mezquino. Nos vamos al descanso final de la primera parte con un 0 a 0. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte. Arsenal tuvo suerte de no irse al descanso con el marcador en contra. Me imagino que el técnico habrá hecho algunos ajustes en el entretiempo para tratar de revertir la situación. Lo cierto es que mientras esto siga en empate, está para cualquiera. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. La juega hacia adelante. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. El balón va hacia el otro lado. Hakimi. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador. En el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. Fabián Ruiz. La guanta. ¡Démele! Travesaño, travesaño, travesaño. El arquero ya estaba vencido. Atención, va al centro. Pasó muy bien. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. Fabián Ruiz. Nos quedan cinco minutos para el final. Donnarumma busca atacar por el lateral. Tira el centro. Llega justo para rechazar. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver, hay un jugador preparándose para ingresar. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Danilo Pereira. Fabián Ruiz. La juega profunda. Dentro al arco. ¡Pegó en el palo! ¡Ahí está el arquero! Esta no es una cajada cualquiera. Cuando el árbitro sopla fuerte, Silvato decide marcar el círculo central. Se ha terminado el partido. Mucho orden, mucha táctica, mucha estrategia, mucho criterio para defender. Muchachos, se olvidaron de los goles. Lo más lindo que tiene el fútbol. Las actuaciones de los arqueros fueron impecables. Pero esto, esto ha terminado 0 a 0. Y Dieguito...